¿Hola? Hola, señorita Araceli. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, la operadora. Mire, ¿tiene una llamada a cobrar desde que la acepta? Sí, por supuesto, la acepto. Hola. Hola, mi vida. Ah, Fabián. Hola, Cuchi Cuchi. Disculpame que te llame a cobrar, pero desde que saltó lo nuestro, Adrián no me está depositando la guita. ¿Qué estabas haciendo? Jugando de buscaminas en la compu. Viste que estamos en la tapa de todas las revistas, ¿no? Ah, hacemos una linda pareja, ¿no? No lo dudo. Ah, te quería decir, si no te jodas, ¿no? Afeitate, ¿sabes? Arreglate un poco el pelo. Pareces la puerta en collar de emeralda, mi amor. Ah, ¿me bancás un segundito que tengo un llamadito? Sí, 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 dale. Hola, ¿quién es? Hola, mamá. Floppy. Sí. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué estás haciendo? No, acá estoy. Comiendo chocolate, mirando utilísima. ¡Aburrida! Mamá, en casa no hay nada para cenar. Bueno, Floppy, salí a comer afuera. ¿Y con quién querés que vaya? ¿Por qué será que estoy sola? ¡Sola! No, Floppy, bueno, Floppy. Floppy. Espérame, un segundito. Bueno. Tengo una llamada. Hola, ¿quién es? Hola, cucuruchito mío. Oh, Fabi, perdóname que estés colgado. No, por favor. Che, acá tengo un paparazzi que me pregunta si tenemos planeado ir a algún telo esta semana. Porque dice que yo solo, viste, no garpo. Bueno, no sé, mira, eso lo tengo que hablar con mi representante, ¿sabes, Fabi? Uy, espérame, espérame que tengo una llamada. Te banco. Hola, 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 ¿quién es? ¿Vas ahí? Sí. Vas a terminar como la botella de sidra en Navidad. ¿Y cómo es? En una zanja y con el culo de otro. Hola, hola. Hola, Fabián. Sí, ¿quién habla? Sí, te habla Kiefer Sutherland. Kiefer, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás, Fabián? Acá estoy viendo el blog de Laura Uffal y te veo comiéndole la boca a Araceli. ¿Cómo hiciste para engancharla? Bueno, bueno, ahora es una mina muy sensible. La conquisté con un libro de hoyo. Sí, sí, el hoyo, eso le pedí yo y nada, ¿eh? Y lo que pasa es que el día que salimos juntos tenía un pedo tan grande que no pude hacerle nada. Bueno, Kiefer, tampoco te creas todo lo que dicen las revistas. Todavía yo no pude tocar una teta. Igualmente no entiendo. Yo soy el protagonista de una serie famosa a nivel mundial y a ti solamente te recuerdan por el personaje de Garmendia. La co*** de tu madre es tu daca patatuta, te voy a apretar los huevos durante 24 horas. Epa, epa, bueno, espérame Kiefer que tengo un llamado. Sí, sí, atendé tranquilo, negro. Hola, ¿sí, qué es? Fabián, me dejaste niña, ¿con quién hablabas? Eh, con el veterinario. Viste que me compré dos ovejas acá en Esquel y una, bueno, una tiene paperas pobrecita y la otra toxoplasmosis. Estoy mirado por un brontosaurio, querida. Espérame, Fabi, ¿me aguantás un segundito que tengo un llamado? Sí, dale, dale. Hola, hola. Soy yo, mamá, Floppy. Estás pesadísima, Floppy, ¿qué te pasa? Ay, me cortaron el celular. Adrián no lo pagó. Esto es culpa tuya. Mirá, Floppy, escúchame bien. Para de llorar. Cuando las mujeres nos deprimimos, lo único que nos levanta el ánimo es salir a comprarnos algo lindo, por ejemplo, un par de zapatos. ¿Y para qué? ¿Para que los veas quién? ¡Que estoy sola! ¡Sola! Encima tengo en casa una campera de mierda de Nicolás, que dice Madeín Rosario, que seguro le regaló la otra. Ah, sí, es de Granados. Hay que devolvérsela. Me enteré por televisión. Aguantamos un segundito que tengo un llamadito, ¿puede ser? Está bien. Hola. Hola, Araceli. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Las próximas fotos tuyas en una revista van a ser con vos colgada de la argolta, en el puente de la Noria, que te quede claro. No me digas eso, señor Matón. De todos modos, van a usar Photoshop, me imagino, ¿no? Ah, sí, sí. Quedate, quedate tranquila. Va a estar todo muy cuidado. Disculpe, señor Matón, pero tengo una llamada. ¿Me banca, puede ser? Sí, cómo no. Vaya nomás. Hola, hola. Araceli. Sí, oh, Adrián. ¿Vos? ¿Qué pasa? Escuchame una cosita. Acá está Toto, viendo las revistas. Y te ven morfándote al linchera ese. Hasta en el anteojito saliste. Después te sorprendes que el nene se chupe el dedo y se mea en la cama. No, Adri, no es así. Mirá, me hicieron un montaje, esa la verdad. Sí, sí, ya lo sé. Macei te hace el montaje. Espera, espera un poquito que tengo un llamado. ¿Me aguantas? Sí, por supuesto. Hola. Hola, Adrián. Sí, ¿quién habla? Alejandro Lerner, ¿cómo estás? Hoy, hoy, Alejandro, me siento como el c... De la puta, cómo pegó mi tema. Escuchame una cosa. Porque tengo una canción para tu nueva novela. Escucha. Soy portero recibido, pero limpio como el c... No, Alejandro. Gracias, pero no. Eh, pará, pará. Bacame un cachito que tengo una llamada. ¿Me esperás? Hola, ¿quién es? Sí, eh, señor Suar. Sí. Eh, la operadora. ¿Tiene una llamada a cobrar desde que la acepta? Eh, a ver, pásamela. Sí. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Eh, Fabián. Eh, Adrián, ¿cómo estás? Ah, vos. Sí, ¿qué necesitas? Sí, Adrián. Mirá, yo sé que estás enojado conmigo, pero te pido si podés depositarme la guita, porque esto ya parece vive, ¿viste? Nos estamos morfando entre nosotros. Ah, sí. ¿Sabés dónde te voy a depositar la guita? ¿En dónde? En el objeto. Bueno, gracias. Algo saco. Pará, Adrián, ¿me bancás que tengo una llamada? Dale, dale. Hola. Sí, ¿quién es? Señor Massey. Sí. Ah, mucho gusto. Le hablo al juez Ollarbide. Eh, usted tiene una camioneta blanca, ¿verdad? Eh, ha salido en las revistas y lo he visto en un par de tapas. Eh, me parece que es una Hammer eso, ¿verdad? No, 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 señor. No, no, no. Nada que ver, no. Sin embargo, por el perfil que usted está teniendo con Arecer y González, tendrían que tener por lo menos una Hammer o una camioneta importada a valor 200 mil dólares. No, señor, esta la compré en Car One de Panamericana. Mira, cuidado, señor Massey, yo lo voy a estar vigilando, ¿eh? Ah, y lo felicito con el carozo que se está comiendo. Ah, un momentito, señor juez, que tengo un llamado. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Sí, disculpe, señor Massey, habla la operadora. Ajá. Sí, bueno, si nadie ha recibido esta llamada y la ha aceptado, voy a tener que cortar, ¿eh? No, no me diga eso. Sí, corto. No cortes, señor operadora, por favor. No, voy a tener que cortar. Corto. 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 Es por ahí. Corte dice. Uy, quien está con su cannabis. Decidi típida. Ay !